Maestros, buenas tardes. Miren, hay un tema que quiero compartirles porque está circulando y en México hay una página en Facebook que se llama Insurgencia Docente y hoy me comparten precisamente hablando de la violencia en las escuelas en México, en algunos estados, pero saben que hay un blog en España que se llama el diario de la educación y al menos a un servidor me envían cada semana un informe de las noticias más importantes o más relevantes que publican y también habla este en en el correo que me mandaron hace cuatro días sobre la violencia en las escuelas de México y así se va a llamar este video la violencia en las escuelas de México y déjenme compartirles de una vez lo que hice en la página este insurrección pedagógica sobre pues sobre esto miren esta página insurrección pedagógica pues es una comunidad de dos mil novecientos miembros más o menos y bueno la deben de estar administrando compañeros maestros y nos comparten nos dicen que el crimen de Norma Lisbeth ocurrido hace unas semanas ha desatado un sinnúmero de reflexiones y análisis sobre lo que está sucediendo al interior de las escuelas en la actualidad no es solamente la secundaria del estado de México donde pasó ese crimen también en planteles de Veracruz, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Zacatecas y demás entidades federativas es común que ocurran actos de violencia similares no sólo en secundaria también en primaria y educación media superior desafortunadamente los casos se invisibilizan no trascienden y es imposible seguirnos en gran parte porque la lógica para gestionar la violencia en el sistema educativo es precisamente esta ocultar mirar hacia otro lado banalizar lo ocurrido en el territorio escolar esperando que los hechos sean sepultados por el olvido y es lo que ha pasado en muchos casos por ejemplo al menos una bulión si hay algún acto de violencia en alguna escuela tienen prohibidos directivos y docentes y padres de familia que se ventile o que sea conocer a la opinión pública o que se publique o que se denuncie en algunos medios de comunicación desde la tribuna del palacio nacional el titular del ejecutivo federal alienta esta banalización moralizando el tema es muy importante que no se desinterne las familias y que no abandonemos nuestras costumbres nuestras tradiciones que no aceptemos una malentendida modernidad de que ya nuestros padres son mayores y tienen ideas conservadoras o son anacrónicos y que ahora la buena onda es el destrampe los excesos y los antros y sin ninguna somo de preocupación o interés por actuar concreta y contundentemente por parte del estado que representa sin aludir la responsabilidad de las autoridades educativas nacionales estatales y municipales al respecto y que cuando es él quien desde la tribuna incita la violencia contra los conservadores bueno esto es algo de política pero lo que sí es cierto es lo que está pasando en muchas escuelas secundarias hay muchos casos de de jovencitas de secundaria que se golpean afuera de la escuela o adentro del salón los mismos alumnos los mismos alumnos o los mismos compañeros los están grabando incluso los mismos docentes los están grabando esto es esto es algo que sí es preocupante porque no es suficiente con la bronca de de las adicciones ahora que se vaya a aplicar la estrategia en el aula prevención de adicciones a partir del 17 de abril bueno ese es un problema pero hay más que es la violencia en las escuelas de méxico así es como lo comparte la página insurgencia pedagógica pero quiero decirles que antes de que ellos lo compartieran hay otro ahí está el blog el diario de la educación de españa que también publicó este en en sus procesos medios de comunicación y en todos los correos de los que estamos suscritos a ellos y en todos los correos de los que estamos suscritos a ellos pues publicaron publicaron precisamente lo de la violencia en méxico lo de la violencia en méxico entonces si es preocupante el 31 de marzo el 31 de marzo a mí me mandan a mí me mandan el correo el diario de la educación el 31 de marzo que fue viernes en el día de los conservos técnicos en las escuelas la quinta sesión ordinaria y entre esos temas y entre esos temas pues está el que habla precisamente de escuelas escuelas y violencia en méxico escuelas y violencia en méxico y ese documento lo elabora este pues el compañero juan carlos yañez juan carlos yañez y de entrada de entrada nos dice que al desafío de la violencia inseguridad en sus dimensiones económica social y política y policíaca debemos agregarle el componente pedagógico que reclama a la escuela y a la sociedad una determinación que es que salve del naufragio el problema es social el problema de la violencia en méxico el problema es social pero desde el corazón de la escuela debemos intentar lo hoy impensado desde el corazón de la escuela debemos intentar lo hoy impensado y bueno entramos entramos ya a la a la noticia que nos comparte a la noticia que nos comparte pues el compañero juan carlos yañez y es lo que les quiero compartir cómo nos ven a méxico desde otras partes del mundo en especial desde españa en especial desde españa este que es donde se publica la nota del diario del diario de la educación y aquí está aquí está aquí está la nota dice el diario de la educación bueno dice escuelas y violencia en méxico por juan carlos yañez veintinueve de marzo del dos mil veintitrés al desafío de la violencia inseguridad en sus dimensiones económicas social y política debemos agregarle el componente pedagógico que reclama a la escuela y a la sociedad una determinación que salve del naufragio el problema es social el problema de la violencia en méxico es social pero desde el corazón de la escuela debemos intentarlo hoy impensado y bueno este están circulando protocolos de seguridad escolar protocolos en contra de la violencia en esas escuelas para que las autoridades hagan lo que tengan que hacer hagan lo que tengan que hacer y y pues bajarle 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 a la a la violencia entre los alumnos en las escuelas incluso en primarias secundarias y y hasta en preparatoria entonces le seguimos aquí pues nos dice este le brinco todas esas todas esas imágenes porque trae muchas imágenes nos dice las violencias sobre el tema de ese artículo escribí más de una vez en el diario de la educación en cada una cimbrado por acontecimientos en escuelas mexicanas o estadounidenses o estadounidenses no se diga todo lo que ha pasado en las escuelas de eeuu no es una materia agradable no para mí no por el asunto en abstracto cuanto por las realidades dolorosas que revientan y empujan a no a no insensibilizarse con la nota roja que conquista mayores espacios en medios informativos hay distintos hay distintos tipos de violencias como se sabe la violencia en Ucrania por ejemplo los interminables las interminables luchas entre los palestinos y los judíos hay otras formas como las provocadas por las pandillas que azotan inmisericordias en países centroamericanos o las que emergen del grito de inmigrantes que buscan un sitio donde vivir en países como Francia o España maestros el tema de la violencia no es exclusivamente en las escuelas de méxico es social es 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 este marcio político sucede con los migrantes cuando entran y violentan los derechos este de los ciudadanos de los países que que a los que ingresan bueno está la bronca este la violencia en 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 China este bueno en China no en Rusia con Ucrania o Rusia contra Estados Unidos o Estados Unidos contra Rusia por la por la bronca con Ucrania y con Crimea entonces eso es algo que está pasando mundial y le estamos dando seguimiento la violencia pues aparte aparte de que es física pues es mental es psicológica y y bueno hay muchas otras variantes de violencia pero lo que nos comparte el compañero de 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 España del diario de la educación pues si nos dice todos los tipos de violencia como se sabe y nos recuerda que hay una violencia en Ucrania están una violencia que lleva años entre Palestina y y y Israel y hay otras provocadas por pandillas no se diga la violencia de los grupos criminales y hay otras que emergen del grito de inmigrantes que buscan un sitio donde vivir en países como Francia o España pero también aquí hay aquí hay inmigrantes en México dice también hay violencias menos estridentes pero mortíferas como la violencia del hambre y la desigualdad en naciones como Haití o la de África subsahariana ese también es una forma de violencia aunque esta variante no es exclusiva y campea casi por todas partes así sea Sudáfrica o Asia Meridional violencias en grandes violencias en grados salvajes fíjense violencias en grados salvajes si las otras no lo son sufren las mujeres en muchas áreas del mundo misma suerte sufren otros grupos humanos por ser distintos en fin la violencia de la humanidad se ha escrito en la carrera entre civilización y barbarie fíjense la violencia la historia de la humanidad se ha escrito la historia de la humanidad se ha escrito y es la carrera entre civilización y barbarie como estamos ahorita somos somos un pueblo civilizado o somos un pueblo en donde existe o abunda la barbarie ahora quiero determinarme dice él en otra expresión de la violencia la producida por la economía del narco que va saltando de país en país y donde encuentran condiciones propicias se instala larga y nocivamente méxico es del de larga data o sea desde hace un buen tiempo uno de los países del narcotráfico él lo está diciendo uno de los países del narcotráfico uno de los paraísos del narcotráfico o sea la carta que mandó mandó antes mandó a china por el problema del fentanilo y donde casi china le está diciendo pues que sí o sea ahí se producen muy muy grandes cantidades de fentanilo en méxico pero eeuu debe de resolver sus problemas y méxico debe de resolver lo suyo entonces bueno aquí nos dice este a las razones de las políticas internas fallidas con gobiernos de divergentes signos políticos se suma la vecindad con los eeuu y el consumo desenfrenado de drogas las sustancias que un día fueron principalmente marihuana y cocaína hoy se expanden sobre las alas letales del fentanilo ellos también tocan el tema del fentanilo que es el tema de la carta que envió Andrés Manuel a Rusia con fecha creo que fue veintidós de marzo veintidós de marzo de dos mil veintitrés bueno entonces aquí nos dice las sustancias que fueron principalmente marihuana y cocaína hoy se expanden sobre las alas letales del fentanilo que produjo unos doscientos setenta y cinco muertos diariamente en los eeuu entre dos mil veintiuno y dos mil veintidós estos datos aquí dice doscientos setenta y cinco muertos diariamente pero en el dato que manda Andrés Manuel en la carta pues habla de miles y miles y miles de de muertos por fentanilo en el solamente en el año del dos mil veintiuno entonces bueno aquí le seguimos con con este ya hablando de hablando de las escuelas de México en México de las escuelas de violencia en las escuelas de México nos dice vivo en el conurbado de la capital del estado mexicano de Colima él dice vivo en el conurbado de la capital del estado mexicano de Colima o sea Colima Colima es el más pequeño de los treinta y dos que conforman la geografía del país México diecisiete de las ciudades mexicanas diecisiete de las ciudades mexicanas se ubicaron en dos mil veintidós entre las cincuenta primeras de nada prestigioso ranking ciudades más violentas del mundo según según esto la información la da el consejo para la seguridad pública y la justicia penal ahí vienen los datos de ahí saca el dato Colima es la campeona mundial con un promedio de ciento ochenta y uno punto cuarenta y nueve homicidios por cada cien mil habitantes el tercero más alto en la historia de dice clasificación desde su origen en el dos mil nueve la capital del estado menos poblada del país la capital del estado menos poblado del país Colima junto con con otras diez ciudades es comparada por daniel alonso viña que es periodista del diario el país de españa como más peligrosa que puerto príncipe en haití donde prácticamente no hay estado y la mayoría de los barrios son controlados por bandas criminales fíjense compara él compara él este el tamaño de la violencia en Colima como más grande que lo que pasa en puesto como como lo que lo que pasa en pues en haití y bueno este ese es el dato que tenemos que nos comparten pues de aquí dice bueno dice la capital del estado menos poblado del país o sea Colima Colima y si junto con otras diez ciudades es comparada por daniel alonso viña periodista de el país de españa como más peligrosa que puerto príncipe haití donde prácticamente no hay estado y la mayoría de los barrios son controlados por bandas criminales su conclusión es contundente la conclusión de daniel alonso viña periodista del país su conclusión es contundente esa ciudad sin agua potable y sin ejército es más segura o sea puerto príncipe haití es más segura que las mexicanas o sea que Colima que Zamora Michoacán que ciudad Obregón Sonora Zacatecas Tijuana Celaya o Uruapan vivir en Colima fue durante siete décadas motivos de orgullo por su belleza y riqueza naturales por la tranquilidad nivel de vida y apreciada calidad educativa mucho de ellos se desportilló en los años más recientes y acentuó su deterioro en los meses del nuevo gobierno local promotor de la política de seguridad nacional que ofrece cuentas que ofrece cuentas pésimas en el resto del país entonces nos da aquí las ciudades este donde hay más violencia en México como son Colima Zamora Michoacán Ciudad Obregón Sonora Zacatecas Tijuana Celaya o Uruapan en estas semanas y nos sigue diciendo en estas semanas se presentó un hecho inédito en algunas escuelas cartulinas presuntamente de grupos narcotraficantes denunciando y amenazando a sus rivales ese ese tipo de materiales mal escritos descuidados son comunes a veces aparecen pegadas a los cuerpos de las de los victimados en jardines o espacios públicos pero las escuelas pero las escuelas no habían sido elegidas para intimidaciones aquí ya no se habla de que ya se están empezando a meter a las escuelas la educación es siempre una apuesta por la paz la formación ciudadana la convivencia y la civilidad para cumplir su cometido debe ser debe estar abrigada ella y tener certidumbre de seguridad estamos hablando de la educación la educación es siempre una apuesta por la paz la formación ciudadana la convivencia y la civilidad y para cumplir su cometido la educación debe ser abrigada ella y tener certidumbre de seguridad miren ya se va a acabar este documento porque nos dice ya para terminar la decisión de las autoridades de la primera escuela en la que aparecieron fue inmediata suspensión de actividades abandono del plantel y retorno a las clases remotas mientras el edificio era resguardado por militares otra cartulina en un centro de enseñanza secundaria amenazó a un directivo los medios locales tomaron el asunto y consultaron a padres y madres maestros del sindicato magisterial las respuestas son son calcadas dijeron lo mismo este hay temores hay insulcidumbre y hay una exigencia de seguridad al gobierno y la contestación oficial es demagogia pura la contestación oficial es demagogia pura es posible enseñar en entornos así pueden tener alguna tranquilidad mamás y papás el magisterio y los propios estudiantes sabiendo que puede ocurrir algún incidente violento en una ciudad donde hay ejecuciones en avenidas concurridas y a cualquier hora la educación es siempre una apuesta por la paz la formación ciudadana la convivencia y la civilidad y para cumplir su cometido debe estar abrigada ella y tenerse tu certidumbre de seguridad en el entorno bueno fue la cita que leímos hace rato las escuelas no podrán ser islas seguras en un recipiélago de violencia fíjense las escuelas no podrán ser islas seguras en un recipiélago de violencia parafraseando a rafael simone o no lo podrán ser todo el tiempo y en cualquier circunstancia no lo no lo están siendo ya si la escuela es el espacio republicano fíjense si la escuela es el espacio republicano más relevante en la construcción de ciudadanía su protección es una acción pública de prioridad lista como sabemos el presidente el como sabemos el presidente de las escuelas es el futuro de las sociedades este clima turbio y violento queremos perpetuar en nuestras escuelas y sociedades no hay una solución mágica instantánea ni definitiva para el problema de la violencia social menos desde el territorio de la escuela pero soslayarla como realidad con una dimensión pedagógica o profundizar inercias puede conducir a una indefensión peligrosa también para los propósitos educativos a la acción gubernamental insustituible y exigible deben acompañar las estrategias novedosas en el clima escolar una intervención de sus protagonistas es también deseable maestros y directivos por un lado estudiantes y maestros en otro ámbito y todos ellos con las familias o sea toda la comunidad escolar toda la comunidad escolar debe de buscar estrategias novedosas para bajarle a esta violencia en las escuelas escuela y violencia son antítetic antitéticos en una sociedad democrática aunque diferentes manifestaciones de violencia afloren en los centros escolares no debe tener cabida y cuando ocurra la acción debe ser justa oportuna y sensible todos estamos lejos de lograrlo mientras escribo los párrafos finales pince mientras escribo los párrafos finales leo que un estudiante de secundaria de 14 años murió a consecuencia de los golpes con piedra propilados por una compañera a la salida de clases afuera de la escuela ese caso fue muy sonado y fue muy fue muy publicado esa esa muchacha ya iba a cruzar la frontera junto con su mamá pero ya tenía orden de aprehensión y las y las hicieron presas a las dos y la mamá sabiendo que su hija había había asesinado a una compañera su mamá se hace cómplice tratando de ocultarla y de llevársela la señora también tiene por ahí una culpa dice entonces al desafío de la violencia e inseguridad en sus dimensiones económica social y policíaca debemos agregarle el comporta el componente pedagógico que reclama a la escuela y a la sociedad una discriminación que salve del naufragio el problema es social pero desde el corazón de la escuela debemos intentar lo hoy impensado esta es la noticia que nos comparte esta es la noticia que nos comparte este pues el compañero juan carlos yañes este es el compañero juan carlos yañes de que colabora en el diario que colabora en el diario de la educación de españa y bueno quise compartirles yo este tema porque pues no es nada más el problema del fentanilo que va a ser un tema no es nada más el problema del fentanilo que va a ser un tema a partir del 17 de abril que regresemos a clases dice dice él dice somos la única entidad sin ánimo de lucro del país que nos dedicamos al periodismo nosotros no podemos nosotros no pondremos muros de pago pero necesitamos ser mil suscriptores para seguir creciendo bueno esto lo pulsan aquí y dejan para hacer comentarios esta información se las dejo es muy importante este platicarlo existen protocolos de seguridad escolar protocolos en contra de las violencias protocolos a favor de los derechos de niñas y niños este en las escuelas de méxico y todos los directivos todos los padres y todos los maestros y todos los alumnos deben de conocerlo deben de conocerlo maestros son no me marque aquí cuántos minutos llevamos en la pues en la reunión no me marque aquí cuántos minutos así 24 minutos van a ser 25 minutos entonces terminamos la grabación y compartan ese tema porque no es nada más el problema del fentanilo también es la violencia en las escuelas de méxico este video también va para youtube es el video 393 que un compañero su servidor hace para información para todos los compañeros maestros que nos ven en muchos estados de la república y en otros países y compartan este video porque también va para youtube todo no 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 no